La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo y lugar, pues el reina en mi vida. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo y lugar, pues el reina en mi vida. Prueben y vean que el Señor es fiel, prueben y vean qué bueno es. Feliz el hombre que en él confíe, pues nada le faltará. Feliz el hombre que en él confíe, los que le honren suyo serán. Feliz el hombre que en él confíe, pues nada le faltará. Sus anhelos responderá y en su paz permanecerá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con el nombre del Espíritu. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro de oración con el Señor. Como familia que somos, como familia de Jesús, venimos aquí al altar del Señor encomendando cada una de nuestras intenciones por las necesidades de cada uno de nosotros. Oramos en modo particular por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, los medios de comunicación. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Oramos por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo. Y pedimos también el don de la paz para nuestro corazón, para nuestra vida. Encomendamos la salud de todos los enfermos, en modo particular por la salud del Padre Edgar y el Padre John, y por todos los sacerdotes que están enfermos. Por la salud del Señor Julio César Rojas, por el bienestar de la familia Urbina Mantilla, y por la salud de Richard Armando Carmargo Flores. Y por la salud de todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan en este momento en Radio Natividad, especialmente los enfermos que tienen allí al lado la radio y se unen a nosotros a la Eucaristía para que sientan nuestra cercanía en la oración. Y encomendamos también el eterno descanso de todos nuestros familiares difuntos, amigos, benefactores que han partido en la eternidad. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Oramos por el eterno descanso de María Santos Zambrano, Juan José Ramírez Gil a sus 12 años. Por el eterno descanso de Bautista Guerrero Roa a un año de su partida. Y encomendamos también de modo particular el eterno descanso del Señor Salvatore Yaceta en su cuarto día de novena, quien formó parte de la familia de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Quiero en modo particular también encomendar la esposa del Señor Salvatore Yaceta para que el Señor le siga dando la fortaleza en este momento de dolor por la partida a la eternidad de su esposo. Y también para sus hijos, para que cada día encuentren la fortaleza en la oración, el encuentro de permanecer siempre en gratitud al Señor por haberles permitido un padre, un esposo, un testimonio del amor de Dios como lo haya sido nuestro querido Salvatore Yaceta. Y por cada una de nuestras intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todos, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona a todos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos veraces. Pastarán en Bazán y en Galahad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste en nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muestranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muestranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Jesús es, Jesús, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Le dice el Señor como respuesta a aquel que se acerca a Jesús a decirle, oye, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Jesús estaba hablando a la muchedumbre, nos dice el Evangelio de Mateo. Jesús que estaba hablando a la muchedumbre y María, su madre, nuestra madre, María Santísima, los parientes, dice el Evangelio, se acercan para tratar de hablar con él. Por una parte, tenemos esa cercanía de nuestra madre celestial siempre acompañando a Jesús, siempre acompañándolo. Ella estando allí atenta, está en las bodas de Caná, está aquí cuando Jesús está hablando a la muchedumbre y va a estar en un momento específico allí en la cruz, sola con él, mirándolo a la cruz y recibe esa mirada de Jesús que le dice, madre, ella a tu hijo, hijo, ella allí a tu madre. Y encontramos aquí esta parte del Evangelio de Mateo donde aparece también nuestra madre y los parientes de Jesús. Pero nos deja un poco perplejos la respuesta que Jesús le da a aquel que se le acerca, porque Jesús dice, le responde al que le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y nosotros quizás en una lectura un poco superficial de la palabra de Dios, podemos imaginar ver esto como un tipo de rechazo, porque imagínense que uno de nosotros que esté aquí llegue un familiar, el papá, la mamá, los parientes y estén preguntando y digan, no, pues, ¿quiénes son? Y están allí y nosotros que estamos aquí, digan, no, pues, también ustedes son mis hermanos, pues, una lectura superficial nos llega a, llegamos a pensar que es así como un rechazo de Jesús. En realidad, no. En realidad, en la profundidad del Evangelio, el Señor nos está transmitiendo una bienaventuranza, una riqueza que María ha recibido antes, porque Jesús nos está diciendo en su Evangelio que, ok, María tiene su importancia en la vida de Jesús porque le llevó en su seno precioso. Allí, el verbo que se encarna, el verbo de Dios que se hace hombre, se encarna en ese seno virginal de nuestra Madre Celestial. Y eso tiene su importancia para María Santísima, la Madre de Dios. Pero María le hace más grande en la cercanía con Jesús, le hace mucho más grande a ella el haber dicho sí, el haber aceptado la voluntad de Dios en su vida. Y ella allí pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Le pregunta, pero ella se confía completamente en el Señor, acepta la voluntad de Dios en su vida. Y allí, ella encuentra esa bienaventuranza, encuentra allí esa familiaridad en Jesús. Es decir, ella, podríamos llamarla que es doble madre de Jesús. Madre porque la lleva, lo lleva a él en su seno virginal. Pero es madre antes, ¿por qué? Porque acepta la palabra de Dios, acepta y dice sí. Y allí se transforma ella en madre de Jesús porque acepta la voluntad de Dios en su vida. Se transforma en familia de Dios, familia de Dios a la cual nosotros también vamos a ser partícipes. Y el evangelio también para nosotros, porque nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Gracias al sacramento del bautismo en el cual nosotros somos hijos de Dios. Iniciamos a formar parte de la familia de Dios, todos que somos la familia en la iglesia. Pero más aún, cuando nosotros pertenecemos a la familia, por lo tanto, pertenecemos en el hacer esa voluntad del Señor. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos cuesta aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? Por lo tanto, es ese adherirse a la voluntad de Dios con amor. Y la voluntad de Dios en nosotros se transforma de un modo en que le decimos al Señor, Señor, lo que tú quieres en mí, eso es lo que yo quiero. Y ese quiero personal mío, que es muy pequeño, cuando acepta la voluntad de Dios, se transforma en un quiero en mayúscula. Porque lo que quiere el Señor en mi vida es lo que yo quiero. Esa es la voluntad de Dios. Adecuar mi vida, ese querer personal, lo adeco a lo que el Señor quiere en mi vida. Y por lo tanto, vivo en libertad. Vivo en una libertad completa porque actúo según la voluntad de Dios en mi vida. Y es ese actuar del Señor en nuestra vida. No pensamos solamente nosotros mismos en la decisión personal que tengo que tomar, sino en mucho más grande. En qué es lo que Dios quiere en mi vida. Y esto me hace libre, me hace mucho más grande. ¿Por qué? Porque es buscar la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es, para nosotros, un camino a la felicidad. Es feliz la persona que sabe en su corazón que está haciendo la voluntad de Dios. Es feliz la persona que está en su corazón aceptando con amor la voluntad de Dios. Pero claro, nosotros para aceptar la voluntad de Dios en momentos de dolor, pienso, por ejemplo, a la familia de nuestro querido Salvatore. Y acepta quienes estamos en este novenario o en algún familiar nuestro que haya partido a la eternidad recientemente. Cómo aceptar la voluntad de Dios en ese momento de dolor. Y allí, ese momento de prueba, de dolor, se transforma para nosotros en oración, en ese permanecer de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aquí también otra indicación, queridos hermanos, del Evangelio. Cómo nosotros en la familia nos duele cuando hablan mal de la familia. A nosotros cuando están hablando mal de un familiar, de un hermano, es un dolor. Conozco, por ejemplo, madres que lloran por sus hijos, porque su hijo está en la cárcel, porque su hijo está perdido en los vicios, en la droga. Y la madre siempre está allí, con ese dolor, aunque el hijo haya cometido tantas injusticias, esté sufriendo en una vida desordenada, pero lleva allí el amor y el dolor por su hijo. También nosotros saber que con nuestras actitudes ayudamos a las demás personas, a nuestros hermanos, acercarse a la familia de Dios. Acercarse a la familia, que es la iglesia. Cuánto, por ejemplo, nosotros sabemos que por un testimonio mal nuestro, especialmente nosotros los sacerdotes o religiosos quienes estamos al frente de la comunidad. Pero cualquier persona que tenga vida activa en la iglesia, cuántas veces sabemos que muchos que encontramos dicen, padre, yo no vuelvo a la iglesia por la actitud de esta persona que me trató mal en la iglesia. Por la actitud de esta persona que no me escuchó, por el comportamiento de tal persona. Es verdad que la iglesia es pecadores, porque todos somos pecadores en nuestra condición de pecadores y buscamos la santidad en la iglesia. Pero cómo nosotros saber que nuestras actitudes influyen también para la familia. Y lo etiquetan a uno, es la familia, es la familia X que está pasando por este problema. También nosotros cuando nos dejamos llevar por nuestros vicios, por el egoísmo, sabemos que estamos haciendo mal a mi familia que es la iglesia, a la familia de Dios. E igualmente en forma positiva, cuando nosotros colocamos un propósito concreto para mantenernos en la escucha de la palabra de Dios, para mantenernos en el cumplimiento fiel a la voluntad del Señor, en hacer todo, en tratar de vivir una lucha constante para mantenernos en la virtud, allí hacemos que la familia pueda crecer. Empujamos a la familia hacia adelante, en esa lucha constante de las virtudes, en adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y aquí también otra promesa del Señor que viene a nuestro encuentro. Y el Señor, lo decíamos al inicio, cómo se encarnó allí en el seno de la Virgen María al decir sí, al aceptar la voluntad de Dios. Pues también para nosotros está esa promesa del Señor para cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. Incluso nos lo dice Juan en su evangelio, el que me ama, el que me ama cumplirá mi palabra. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios es una cuestión de amor. Hacer la voluntad del Señor en nuestra vida y no acaso el amor viene identificado con el corazón. ¿Por qué? Porque es la voluntad, el que mueve. Nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, lo hacemos por amor, porque amamos al Señor, porque nos queremos dejar amar por Él. Y el Señor nos dice en su evangelio, el que ama, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y sigue la bienaventuranza y haremos en Él nuestra morada, dice el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros nos dejamos amar por el Señor, cuando amamos al Señor, a Dios, en nuestro corazón, por lo tanto, habita el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque haremos en Él, en nosotros, nuestra morada. Por eso pidamos al Señor por intercesión de nuestra Madre Celestial que nosotros podamos cumplir siempre la voluntad del Señor. Permanecer en su voluntad amándole con un corazón completo, sin reserva. No darle al Señor un pedacito del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón para otra persona, un pedacito para el uno. No, completo, completo. El Señor quiere que nuestro corazón sea completo para Él y en Él poder amar también la familia. Padre, ¿pero cómo le voy a dar mi corazón completo si tengo a mi esposo o a mi esposa? Si le da el corazón completo al Señor, allí hay espacio también para los demás amores. El de la familia, el de los hijos, el de los familiares, el de toda persona. ¿Por qué? Porque es en el amor de Dios. Pidamos a María Santísima que nos dé esa capacidad de amar a su hijo, de amar al Señor como ella lo supo hacer. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la iglesia. Por la iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los pastores de la iglesia, para que se mantengan muy fieles al cumplimiento de la palabra, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, en modo particular por el Padre Edgar, el Padre Johnny, Julio César, por todo el bienestar de la familia Urbina Mantilla, por Richard Armando, y por todos los que nos escuchan en Radio Natividad, para que el Señor les conceda la salud, el consuelo de encontrar la voluntad de Dios en el momento del dolor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que nos han pedido que oremos por ellas, aquellos a quienes nos han llamado para que les encomendemos en la oración, para que el Señor les dé el consuelo en el corazón, la fortaleza de estar muy unidos a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, María Santos Zambrano, Juan José Bautista Guerrero Roa, y oramos por el eterno descanso de Salvatore Yaceta, en su cuarto día de la novena, para que el Señor les conceda la felicidad eterna, el contemplar la bienaventuranza celestial, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que nos escuchan en Radio Natividad, se unen a nosotros a la oración de la Eucaristía. Por todos los benefactores de esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, para que el Señor nos dé la gracia de permanecer muy unidos como familia, en el anuncio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos tener el corazón completamente dispuesto para el Señor, para que podamos ser familia de Dios haciendo la voluntad del Señor en aquello que nos pide todos los días, en ese aceptar la voluntad del Señor en las cosas pequeñas, en los propósitos concretos, en aquello que nos pide el Señor día tras día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor, por ese vino, que hemos recibido de su amor y bondad. Bendito sea el Señor. Y ahora, Señor, te presentamos el pan, y el vino que tú convertirás, en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor, por ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por ese vino, que hemos recibido de su amor y bondad. Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo, llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, Acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el universo, cielos y tierra, de su gloria están llenos. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el universo, cielos y tierra, de su gloria están llenos. De su gloria están llenos, oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, oh, sana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en medio del don de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste es devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el Beato José Gregorio Hernández, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto al orden episcopal, a los prevíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Gracias. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Gracias. Mientras se pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Gracias. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeña y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salvo, sangre de Cristo, embriaga, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame. Mándeme ir a ti, para que con tus santos te alado, por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Señor, Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pedimos al Señor que nos dé la gracia de permanecer muy unidos, hazlo su voluntad. Oramos pidiendo al Señor el eterno descanso de nuestro querido Salvatore Yaceta en su cuarto día de novenario, también por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, María Santos y Juan José y Bautista Guerrero Roa. Gracias, Señor. Concedele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Salvatore Yaceta y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y a todos ustedes, queridos familiares, querida familia, porque somos todo familia, que se han unido a nosotros, a la Eucaristía, a través de Radio Natividad, les invitamos a seguir en la oración, a aprovechar esta oportunidad que se nos da de mantenernos muy unidos en la oración a través de la familia de Radio Natividad, que podamos nosotros conocernos como familia, luchar cada vez más para hacer la voluntad de Dios y que nuestro corazón esté siempre adecuado a la voluntad de Dios, aquello que el Señor quiere de nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias al Señor. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otra, pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón. Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas, para ser la preferida, ser la elegida, en su decisión. Dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer, dijo así y no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué, y sufrió y no pregunto por qué. Ella era una gran mujer. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.